Raza pinches cabrones, esto es Santa Calle, raza mundial, el santerío comenzó, siéntalo, desde Chile pa'l mundo, esto es Raza, Santa Calle, pinches cabrones, siéntalo, yeah Siempre piso firme en la acera, con la mente ruda y el alma sincera, siempre me acompaña, mancalés y caravera, la muerte me cuida, la muerte me espera Siempre piso firme en la acera, con la mente ruda y el alma sincera, siempre me acompaña, mancalés y caravera, la muerte me cuida, Diosito me espera Y ya estamos acá, si se siente ra, ra, abrimos el portal de la oscuridad, salimos del inframundo para darle luz a este maldito mundo Que te hizo sentir un poco inmundo y tu alma llegará a lo profundo y nada de lo material, tú te llevarás Porque tu alma en pena ya se elevará, como este rap que se regenera, cortando todas las cadenas ya no hay problema Porque tú, tú, pagaste todas las condenas, con ese flow que se corre por mis venas, de ti que se apodera Como un alma ajena y recuérdalo bien que lo más seguro que tienes en la vida es la muerte Dios mío, Dios mío, en qué líos se han metido los bastardos que tú has escogido Que han deletriado el libro más vendido y a tu hijo lo trataban de judío, siempre fue el perseguido En este mundo ruido y frío, saquen los rosarios, sientan el calvario, si el rapero no es casualidad, en esta sociedad ¡Viva la raza, carnal! Esto es Santa Calle, raza mundial, desde Chile pa'l mundo, esto es ra ¡Yeah! Siempre piso firme y alacera, con la mente ruda y el alma sincera Siempre me acompañan ángeles y calaveras, la muerte me cuida, la muerte me espera Polvo eres y polvo serás, cuando te toque partir a la oscuridad Nada te llevarás, nada te salvarás, no te sientas asustado cuando pases al otro lado La muerte, el único que tienes asegurado, es un ángel que siempre te ha resguardado Siempre ha caminado a tu lado, y tu cuenta no te ha dado, y de tu vida no te ha arrebatado Y tú por las sombras, caminado, siéntalo, siempre piso firme y alacera Con la mente ruda y el alma más sincera Siempre me acompañan ángeles y calaveras, la muerte me cuida, Diosito me espera Fírmese la pera, pichos cabrones, esto es raza mundial, Santa Calle Esto recién comienza, arre, desde Chile pa'l mundo, esto es ra ¡Yeah! ¡Viva la raza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!